Con un placer saludarles, ya conocerán ustedes la lista de 28 convocados que dio Juan Carlos Osorio el día de hoy, aquí la tengo. Voy a ir uno por uno, hay me parece dos grandes sorpresas que son la de Jesús Molina y la de Erick Gutiérrez y dos grandes injusticias que son la de Rodolfo Pizarro y la del Gallito Vásquez. Me parece que así podríamos concluir esta convocatoria que ha dado Juan Carlos Osorio de 28 futbolistas. De estos 28 tendrá que cortar a 5 para terminar en 23 y con esos 23 encarar la Copa del Mundo de Rusia. Porteros Ochoa, Corona, Talavera, no hay ninguna sorpresa, son los tres mejores porteros que tiene el fútbol mexicano. Defensas Araujo lesionado, Diego Reyes lesionado, Héctor Moreno bien, Layun bien, Salcedo bien, Osvaldo Alaniz, nuevo jugador del Getafe bien, Jesús Gallardo de Pumas lo colocan como defensor, él lo utiliza como lateral izquierdo básicamente. Hugo Ayala y Edson Álvarez. A mí me parece que Edson Álvarez no está en condiciones después de los últimos partidos que le vi de participar en selección y en una Copa del Mundo. Mediocampistas. Empieza su convocatoria de mediocampistas, Juan Carlos Osorio, con el nombre de Rafael Márquez. Ya lo habíamos adelantado, que Refe debe estar en la lista. Pero no le asegura un puesto en los 23. Juan Carlos Osorio deja un poco en el aire la situación de Rafael Márquez. Andrés Guardado, que tendrá que venir a México la próxima semana para rehabilitarse. A ver si llega tiempo a la Copa del Mundo. Héctor Herrera bien, Jonathan Dos Santos bien, Marco Fabián bien, Javier Aquino bien, Jesús Molina una sorpresa, Eric Gutiérrez una sorpresa. Y atacantes, Irving Lozano bien, Coronita bien, Oribe Peralta no atraviesa por su mejor momento, pero tiene una historia. Carlos Vela, Raúl Jiménez, el Chicharito, Giovanni Dos Santos, que no lo veo en un buen momento después de los últimos partidos que he visto del Galaxy. Me parece que literalmente Giovanni camina en la cancha. Y Julen Dam, que no lo veo para selección mexicana. Mis conclusiones. No está convocando Juan Carlos Osorio a los mejores jugadores en el mejor momento de su carrera. Está dejando algunos que merecían estar en esa lista. Como insisto, es el caso de Pizarro, que me parece la mayor de las injusticias, junto con la del Gallito Vázquez. E incluso con la del Burrito Hernández, el volante de contención del Pachuca. Hay algunos que han trabajado con Osorio prácticamente todo el proceso y a los cuales les tiene confianza. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco es como para hacer un drama. No es que tengamos mucho más. La realidad es que yo sí hubiera puesto al Gallito Vázquez en lugar de Molina. Yo hubiera llevado a Rodolfo Pizarro en lugar de Giovanni Dos Santos. Sin ninguna duda. Esos hubieran sido mis elegidos. Insisto, de los 28 que nombró el día de hoy, falta por cortar 5 que se van a quedar sin jugar la Copa del Mundo para cerrar la lista en 23. Tres. Dato escalofriante. Si tomamos en cuenta que Alanizia es jugador del Getafe. No hay ningún futbolista de las Chivas en la lista que va a la Copa del Mundo. Ningún jugador del Guadalajara. Lo cual es un dato alarmante. Si tomamos en cuenta que es el único equipo que juega solamente con mexicanos y que viene de ganar la CONCACAF Liga de Campeones. Ningún jugador de Chivas en la lista de convocados de Juan Carlos Osorio que tengo en este momento y que estoy revisando puntualmente y analizando con mucha calma lo que nos pueden dar y lo que no nos pueden dar estos jugadores en una Copa del Mundo. Queda como duda el tema de Márquez. ¿Irá o no irá? Yo creo que sí tiene que estar en la lista de 23. Y que Rafa Márquez, además de capitán, tendría que ser el verdadero entrenador de la selección mexicana. Y el tema de las injusticias que ya comentamos. El tema de las sorpresas. Molina y Eric Gutiérrez. Que yo no sé si de última hora se van a quedar fuera de la convocatoria. Pero eso es lo que hay. No tenemos más. No tenemos más. Preocupante que hay algunos jugadores muy importantes de la selección mexicana. Como es el caso de Diego Reyes y de Andrés Guardado. Que están lesionados y que tratarán de llegar a punto para la Copa del Mundo de Rusia. Para la cual falta prácticamente un mes, prácticamente 30 días para que México esté debutando el partido contra la selección de Alemania. Y a ver qué pasa con Néstor Araujo. Que sí está en la convocatoria, pero que sigue muy adolorido del problema de su rodilla. Es la lista de convocados de Mister Osorio. Un hombre en el cual muy pocos, pero muy pocos, confiamos de cara a una Copa del Mundo. Soy Andrés Marín, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.